Soy Erick Millán y este es el Estado Quiz de ADE México. Me catalogan que soy maximalista, ecléctico, un poco bojo, colonial. Para mí los cuarzos, todas las piedras energéticas son súper importantes en el interior de tu hogar y las plantas. Me gusta coleccionar gnomos, no sé por qué, me llaman la atención, desde chico me gusta ver mucho los pitufos y no sé, a lo mejor de ahí viene mi fascinación. Muchas veces los interioristas se convierten en psicólogos de los clientes y es un reto porque pues nunca saben lo que quieren y es como nosotros tenemos que ser los magos, los adivinos para crearles algo agradable para ellos. Me hubiera gustado diseñar el set del laberinto del fauna. La paciencia. Es importantísima el no tomar las cosas personales porque a veces el ego de uno si nos llegan a ganar, como decir, pues es que es mi trabajo, pero no es tu trabajo, es el trabajo del cliente. Como tener una línea de respeto y una línea de humildad más que nada y divertirse. Cuando estás aterrizando el concepto, la lluvia de ideas, cuando estás conociendo los intereses del cliente, lo que le gusta, lo que no le gusta, porque es como, se vuelve uno como un espía y empieza como a agarrar piezas para armar este, pues el proyecto. Para mí ha sido, en cuanto a paleta de colores, el plumaje de las aves. Tengo libros de aves porque siento que la naturaleza siempre ha sido como, creo que es el mejor arquitecto diseñador que existe en el mundo. Me gustaría tener algo de Picasso. Soy súper fan de Picasso. Me gustaría tener algo de Yayoi. Quizá en algún futuro, ahorita no, pero son como mis mentores. Esto fue el Style Quiz de A de México. Para más información, visite losinterioristas.mx. ¡Suscríbete al canal!